Necesito un país que se arranque la tristeza Gente buena porque sí, corazón en la cabeza ¿Dónde está? ¿Cómo hacer? ¿Qué sucederá? ¿Dónde está? Ya no sé la respuesta Necesito un país que se arranque la tristeza Algo menos de rencor, algo de delicadeza ¿Dónde está? ¿Cómo hacer? ¿Qué sucederá? ¿Dónde está? Ya no sé la respuesta Necesito un país sin codicia ni muros Que sepa entender que no puede prohibir el futuro Un país para todos que piense en la gente Que olvide los perros que hay en su cuenta corriente Un país que no tenga espinas Un país que solo se inclina Ni la belleza de un hombre Que ayuda a otro hombre Y dice que puede llegar a lugares que ni siquiera imagina Necesito un país en las calles Un país que no falle Cuando la revolución que soñamos estalle Y que no se desmaye Y que siempre subraye Que la vida está cerca y se mueve en el aire Un país que te ayuda a que cumplas tus sueños Si señores que piensan que son nuestros dueños Que te hagan sentir tu valor y que no te recuerda Y que hay un sentido común pero no por la puerta Necesito un país contigo Un país contigo Un país que lo diga no se lo respiro Un país de gente sencilla y lugar apacible Que sea realista pero sueñe lo imposible Un país que nos mire con ojos de niño Y que no hay que esperarse para hacerle su niño Necesito esto Un país despierto Con el puño bien pegado Pero el corazón abierto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo hacer? ¿Qué sucederá? ¿Dónde está? ¿Ya no sé? ¿Qué respuesta? ¡Gracias por ver el video!